¿Qué tal Carlito? ¿Cómo te va? Todo bien. Oye Carlito, ¿tú naciste así? Sí. ¿Naciste así? ¿Y tú qué haces por la vida Carlito? ¿Vende caramelo? Sí. ¿Vende caramelo? Ah, chévere. ¿A dónde vende caramelo? En Puerto Rico, en el sector del Puebla. ¿Pero que vende en algún semáforo o vende en el... Sí, en el semáforo. ¿Y se ha vendido hoy día? ¿Por qué no ha vendido? Por la luz, me lo plantan los caras. ¿Cómo por la luz? Si se va la luz, se apaga la semáfora. Háblase. Pero todo el día no se va la luz. Trabajo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. De ahí en la tarde a las 4, 6 de la tarde. ¿Y a qué hora se va la luz? A las 11 de la mañana se va allá. De ahí no llevan hasta las 4 de la tarde. ¿Y ahí ustedes quieren las de 4 a 6? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Y así que con quién vive tu carlito? Con mi abuelo. Con mi abuelo. Con mi abuelo. Con mi abuelo. ¿Y cuánto te gana diario, Carlito, ahí? A veces cinco, tres, siete, variado. ¿Y cuánto te gana más, Juan? ¿Cuánto te gana? Veinticinco dólares diario. ¿Te gana? ¿Y ahí paga la comida? ¿Y le da a tu mamá también? Sí. ¿Tu mamá vive contigo ahí? Sí. ¿Con tu mamá sí te la va? Sí. Ah, ya. Carlito, ¿y cómo te... Si alguien te quiere ayudar, ¿cómo te puede ayudar? Me encuentro en el Facebook como Carlos Jesús, D-V-J, D-V-J. ¿Cómo? Carlos Jesús, D-V-J. ¿Y tu número telefónico? No tengo teléfono por el momento. ¿Por qué? Hola. ¿Tú andabas grabando un video antes? Sí, pero perdí mi página y voy a crearme ya un número. ¿Y teléfono? Ya eso, el teléfono no es menos. ¿Por qué? Porque consigo rápido. ¿Cómo has sido así, Gerardo? Haciendo rápido antes de ver. Ah, ya. Ya, pues mándale un saludo a los señores de Tilín-Tilín, mi padre. Un saludo a todos los señores de Tilín-Tilín. Chévere, Carlito. Chao.